y qué pedo gente cómo están espero estén excelentemente bien el día de hoy en esta ocasión les traigo este vídeo para toda la gente a la que porque fíjate que he recibido muchos mensajes últimamente de que ya no está funcionando el glitch de que ya no te está dando la misma explique te daban antes que en lugar de darte 3.800 4.000 xp por partido ya mucha gente está reportando que le están dando 1.500 1.800 y mucho por inning en lugar de que te estén dando 500 te están dando 200 si mucho 220 entonces bueno a mí también me pasó y de hecho en la mañana y curiosamente les voy a traer el vídeo explicándoles que ya ese glitch no funcionaba pues que creen cuando les es cuando estaba haciendo ese glitch encontré la forma para anularlo y vean cuánto expi me dieron 400 y eso que no hice ningún strikeout de hecho me está dando más explique antes no entiendo por qué no entiendo cómo lo único que sí es lo que me di cuenta es para que este glitch funcione tienes que usar otra configuración tienes que elegir otra configuración y eso es lo que vamos a ver de una vez si quieren aquí nomás vamos a acabar este inning para que vean que no fue coincidencia y como ven estoy usando el mismo método nada más picando la la si no has visto ese método de aquí te lo dejo abajo en la descripción para que lo veas de cómo eficientar tu tiempo y como ven en este timing no hice ningún strikeout ninguno y vean cuánto expi iban a dar 440 o sea me están dando más que antes y como le hice bueno simplemente fue un fue coincidencia como lo descubrí como les comenté les estaba haciendo el vídeo para explicarles que ya no servía y me di cuenta que por error me había metido con otra configuración con una configuración que antes usaba para jugar online o para jugar otro juego digo me refiero de que otro modo de juego y vean o sea en este ratito gané 1300 expi entonces como le hice bueno les recomiendo que si ustedes tienen cuando dos de la mañana cierren el juego vuelvan a abrir una vez que lo abran hacen lo hacen el mismo el mismo proceso cargan el roster acuérdense que si lo quieren descargar se llama lsc roster no lsc xp grind 2 ok aquí está igual abajo en el vídeo si no sabes cómo hacer este clic aquí abajo te lo dejo también para que lo veas y lo hagas y luego regreses a este vídeo y bueno cargas el roster una vez que lo tengas cargado te vas a settings y en settings ya ven que nosotros habíamos creado un ser impresionante y ustedes le habían puesto un número y ese era el setting que usábamos para usar este glitch bueno me di cuenta que si entras con otro con el que tú siempre usas que es este pues yo lo que uso este bus son ping pong teaching ok entonces simplemente usa como tú usa 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 tu configuración normal como si todo hubiera sido normal y te vas a meter aquí exhibición ok y vas a hacer todo absolutamente todo normal y una vez estando adentro del juego es donde vas a cambiar tu configuración y vas a ponerle en lugar de que sea ping pong teaching que sea classic es lo único diferente que vas a hacer si tú juegas con la clásica cuando le cambias nadie solamente pones a jugar siento yo que el juego empezó a detectar que muchas configuraciones de ese estilo estaban haciendo glitch entonces a lo mejor una forma para saber que estaba haciendo un glitch era que pusieras esa configuración entonces yo pienso que eso fue así que les recomiendo que usen su configuración normal para que funcione como antes entonces si a ustedes no les sirve intenten hacer esto y la verdad es que yo ayer lo estaba haciendo y me estaban dando 200 expi por y estaba dando al final 1500 por partido entonces era una pendejadota pero ya con esto me sirvió bastante y bueno nada más quiero demostrarles que esto funciona de hecho les quiero también traer pero siento que ya se hace muy largo el vídeo el como si elijo una configuración anterior no gano lo mismo ok se fijan ahí bueno ahí lo que tienen que hacer es hacer el picheo normal pero es desde que empiece vas aquí a gameplay y vas a pitching y le pones clásico ok y ya y todo normal y haces y lo haces como si fuera normal acabas este y ni si quieren lo voy adelantar para que no se haga tan largo y bueno ahí tenemos 500 expi sin hacer ningún tipo de strike out entonces es increíble cómo funciona lo descubrí por error así que espero ustedes lo aprovechen porque me están dando más explicantes o sea esto ya no es un glitch para 35 mil de expi por hora sino para 40 mil expi por hora entonces hasta más entonces aprovechenlo banda porque se los juro me han me han dado hasta 700 no sé si es si encontré un glitch dentro de otro glitch que yo creo que sigue entonces aprovechen antes de que lo para antes de que lo parche y es todo van a espero que lo usen no se desanimen si a usted no les funcionó no intenten que esto ya es todo banda si les sirvió dejar su like y suscribirse que después de suscribirse por este contenido de oro que van a bajar a venir muchísimos vídeos más de glitches y de cualquier otra cosa que me encuentren entonces estén sea atentos y sin más que decir nos vemos a la que decir nos vemos a la que dice ¡Pum! ¡Pum!